y pues anda uno aquí luchándole para llevar el pan de cada día, el sustento para la casa, para la familia, para los chavos y pues echen de ganas, echen de ganas raza, aquí estamos y no nos vamos hasta en un ratito, este, hay un saludazo para todos mis parientes, hay que la estén pasando muy bien, les saluda Juana Viña, aquí nos encontramos en Colorado Spring, aquí está nevando ahorita hijo, aquí está nevando este, dicen que va a seguir nevando más, más al rato, ¿quieren saber la vida de un troquero? esta es la vida de un troquero, esta es la vida de un troquero, que muchas personas no saben lo que en realidad es la vida, ganarse el pan de cada día para llevarlo a su casa, mucha gente piensa que andar de trailero es andar de mujeriego, que anda uno levantando mujeres en cada estado, pero esas son mentiras, un saludazo para todos, saludos para todas las personas que están mirando, y que vean que no es fácil esta vida, anda uno arriesgándose de los peligros de la carretera, algún accidente, pero un saludazo para todos, y échenle ganas, échenle ganas para toda la gente.